Claro que sí César, muy buenas tardes. Como tú ves aquí festejándole en la Dirección de Sanamiento Básico a todos los niños hoy en su día, no es el mero día, pero bueno, estamos trabajando, adelantando sobre este festejo para todos los hijos de los trabajadores de esta dirección, tomando en cuenta desde lista de rayas hasta el citicalizado, para festejarse y ver esas caritas felices hoy en este día. Y bueno, y de esta manera cumplirle a los trabajadores para que se diviertan junto con sus familias y con sus hijos, ¿no? Por supuesto, es parte de nuestro trabajo, ¿no? De lo que queremos que la familia trabajadora de la sección 19 se sienta contenta, se sienta feliz y olvide un poco los problemas que tenemos hoy en día con todo lo que sucede. Hoy este es parte del trabajo que nos toca realizar, donde año con año hemos venido realizando el festejo del Día de Niños en esta dirección para todos los trabajadores. Más de mil niños, Fernando, ¿verdad? Pues ya estamos llegando a los mil, ¿no? Yo creo que vamos a rebasar, están llegando, como tú creas, es temprano, están llegando y nos da gusto, la verdad, nos da gusto porque venimos preparados precisamente para atender a todos estos niños, ¿no? Para regalarles sus regalitos, sus aguinaldos, sus juguetes, su hot dog, su pastel y su refresco, ¿no? Queremos pasar una tarde feliz. Fernando, y bueno, pues además de esta gran fiesta, ya parece que en próximos días se inaugurará el Solón de Unos Múltiples también. Por supuesto también, César, ahí estamos trabajando sobre un lado de nuestras oficinas, donde hemos logrado, gracias a Dios, construir el área de los trabajadores del barrido manual y la parte de arriba, pues ocuparla para un salón de usos múltiples, ¿no? Esa es parte de nuestra función. Y gracias a Dios, como lo digo, pues lo hemos logrado, ¿no? Vamos avanzando de nuestra sesión, trabajando y realizando, pues lo que el trabajador nos solicita. Gracias, a ti, César, gracias.